¡Bienvenidos! Hace 65 años un distrito se enfrentó contra el sistema, contra el Capitolio. Y así nacieron estos juegos del hambre. Cada distrito mía dos tributos a pelear a la arena. ¡Pelamos que solo uno gana, solo uno tiene! Y todo esto transmitido para todo el país por televisión. ¡Que comience hoy! ¡Están llegando los tributos! ¡Cada distrito es único! ¡Es especial! ¡Bravo! Saben de sacrificios para poder ganar. En otras ceremonias la mamá encontrarán. Igual de la arena la muerte encontrarán. Como dice el niño, ¡Ere será! ¡Ere será! Pero recordamos una eternidad. ¡Así será! Ya se sienten una iglesia de traer. ¡Con esa sol! Hay que tener mucha empatía con los tributos. Acuérdense que ellos van a dejar la vida para entretenernos. Una historia de terror que ya no tiene final. Un evento que ya no tiene razón. De luchar entre nosotros para el fin poder vivir o morir por este show. ¡Só! 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 Tan cico que aquí demostramos. Es un gran árbol. ¡Ere del estado! Cumplicidad en un pueblo empregado. Desde arriba son dominados. La rebelión que parece es urgente. Está escondida entre la gente. Haciendo salvo y que es presente. Surge el avanto. Se hace más fuerte. Es necesario una vez más. Modificar la realidad. Ser testigos una y otra vez. Pero que no queremos ser. Mientras tanto habrá que adoptar. Porque el show debe continuar. Rebelión que parece es urgente. Cumplicidad con el pueblo y su gente. La rebelión que parece es urgente. Cumplicidad con el pueblo y su gente. Es un gran televisado. Y de aquí demostramos. El show debe continuar. El show debe continuar. Parecido con un gordo televisado. El show debe continuar. Encontrarlos siempre es algo especial. La alegría ya no puede esperar. Estos muchachos. Su alma entregarán en la emoción. Por regresar. en el mejor lugar que ahora. A por la luz de esa esperanza. Un enemigo когда cumb clearer. regiónaide en el centro. Un abrazo de color y con el prometido el agónico de siempre y el contador contigo no solo de estrellas y febrero que te digo los muchachos a cantar y los muchachos vuelven en esta noche el carnaval una fiesta va a empezar en todo el barrio a disfrutar los muchachos a cantar los muchachos a poder suelo poder demostrar y en la luz de un placer lleno de felicidad va dejando el corazón los muchachos se llegan una canción de mujer no se va a funcionar un abrazo que siempre soñé y no para de gollar va dejando el corazón los muchachos a cantar los muchachos a cantar ae, ae, ae muchachos a cantar el sol volvió ae, ae, ae muchachos a cantar se volvió ae, una canción pobre sueño poder demostrar y esta ilusión de nacer lleno de felicidad va dejando el corazón por muchos muchachos en el carnaval una canción que juzgué no se va a emocionar un abrazo que siempre soñé y no para de gollar va dejando el corazón con su hinchada en el carnaval ae, ae, ae muchachos a cantar el sol volvió ae, ae, ae muchachos a cantar se volvió los muchachos a cantar los muchachos a cantar los muchachos a cantar muchachos señoras y señores bienvenidos a una nueva edición de los juegos del hambre ¿cómo estás querido? ¿que te volvió a un jamer? muy emocionado querido costa porque nuevamente estamos ante una competencia donde varios tributos se enfrentarán a muerte y de así saldrá nuestro nuevo campeón. Recuerden que a partir de este momento pueden escanear el código QR y tomar las decisiones y votar sobre el espectáculo. Ya está la primera votación en juego. Y recuerden, el país está dividido en varios distritos o regiones. Cada distrito envía tributos como participantes en una batalla a muerte que será transmitida por televisión para toda la familia. Simplemente hermoso, Costa. Ahora, conoceremos a los participantes de este año en representación del distrito de las ollas populares y los pobres ¡Tenemos a Catbis y C-C-C-C-Camilo! Siempre tengo un auto del hijo, el pelo es mío, a ver que se empujo, mi amigo te llamo, lo hago y soy. Cándeme la uva en la boca, para jugar a dar, Camilo. ¡Mmm! Hola a todos, buenas noches, mi nombre es Camilo y me encuentro presentar al distrito de los pobres. No, no, bueno, sos pobre, Camilo. Tenés una mansión de dos palos verdes y no sabés si le podés poner aire acondicionado a la luna, Camilo. Entonces, yo tengo lo que tengo, lo tengo con esfuerzo, dedicación y con orgullo. ¡Orgullo! No, lo que tengo es tuyo. Así que, de todos modos, yo quiero defender al distrito de los pobres. ¿Verdad, mi amor? ¡Sí, mi amor! ¡Ahí voy! ¡Uuua! Ahí está. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Katniss y yo soy un hombre de verdad. Soy maestra. Y como maestra voy a entrar a los juegos del hambre para pelear desde mi lugar y romper el sistema de mi adentro. ¡Ayá! 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 ¡Papapá! ¡Cebra! ¡Papapapá! ¡Llegamos, mi amor! ¿Hemos dejado un conocimiento de lo que no? ¡Llegamos! Como maestra voy a entrar a esta competencia para enseñar, para luchar, porque ya nos dijo Artigas que los chinos dibujen si tienen huevos. ¡Bien! Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y como dijo el Che Guevara, hay que tomar merca y lo quiero mucho. Hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. ¡Continuemos con el show, por favor! ¡Ellos vienen acompañados de su mentor! ¡Qué chicea que los guíe de la competencia! ¡Quién le da la palabra de aliento y de fuerza a los participantes! ¿Ustedes son los participantes? ¡Sí! ¡Oli! Se van a morir, ¿eh? ¡No, no! ¡Se confundió, se confundió! ¡Mentor! Si esas son las palabras de aliento, mejor se queda callado. ¡Callado como dijo Neruda! ¡Cerrá el espinter y arranca! ¿No somos mi amor? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Bueno, muchas gracias, Hatriz y Camilo. Por favor, continuemos con el show. En representación del Distrito de la Salud y la Ciencia, tenemos a la doctora Artura. Muchas gracias, estoy muy orgullosa, pero veo que hay poco protocolo acá. ¡Fuerte el abrazo para la doctora! Un Distrito después tenemos que escuchar mucho más. Y estamos sumamente orgullosos de cómo nos guiaron en el camino. Sí, gracias, yo quería sugerir algunas medidas. ¡Vámonos en fuerte una mierda, doctora! Y recuerden que para estar acá tienen que estar todos vacunados, ¿eh? No queremos ninguna antivacuna. Hay gente que crea que la pandemia no existe, por favor. Sí, lo único que falta es que venga a Gustavo Sánchez acá y empieza a romper la pelota. ¡Gustavo Sánchez! ¡Gustavo Sánchez! ¡Histoy alto! ¡Histoy alto! ¡Histoy alto! ¡De la vacuna! ¡Surfista vacunista! ¡De la creptocratocracia! ¡De la vacuna, señor! ¡Histoy alto! ¡De la vacuna! ¡Y del cambio climático! ¡Por culpa del cambio climático! ¡Hay olas de calor! ¡Hay inundaciones! ¡Y echaron al maestro Tabárez! ¡Al maestro Tabárez! ¡Sí, lo voló un tornado! ¡Voy a mirar eso! 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 ¿Por qué? ¡Sache! 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 ¡Estoy en contra de la vacuna! ¡Sí! ¡Sache no se dio la vacuna contra las papelas! ¡Y no tengo papelas! ¡Sache no se dio la vacuna contra el sarampión! ¡Y no tengo sarampión! ¡Sache no se dio la antitetánica! ¡Y no tengo tetas! ¡Pero si me dirás a que las de hombre, por favor, señor! Yo acá vengo a debatir, me vengo a quejar. ¡Escúcheme si se va a quejar que ese de Daniel Lescano, que parece que ahora hace folclore argentino! ¿Por qué? ¡Chámane, vivosa! ¡Que no seas disparo, vieja! Bueno, sema disculpar es lo que tiene a ser un show contigo, ¿verdad? Seguimos con los participantes. Ahora, directamente del distrito de los artistas, ¡lo tenemos a él! ¡El actor dramático! ¡Ahora! 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 ¡Escupido! ¡Invierno de nuestra aventura! ¡Se convirtió en verano por este sol de York! ¡Ah! ¡Qué bueno que es! ¡No! ¡Oh, blanco! ¡Eso no es de Miguel Cufoos! ¡Shakespeare! ¡Shakespeare! ¡Ah! ¡De Shakespeare Prieto, el que canta! ¡Ah! ¡Es obvio que le voy a ganar a esta manga de ignorantes! ¡Muy bien, parce. ¡Todo bien! ¡Pero yo no voy a permitir que tu te metas con mi corazoncito de amor! ¡Dejalo! ¡Correte salir! Hola, qué tal? Pero qué lindo día Discúlpeme, doctora, con el distanciamiento Pero, ¡Hola! No, maestra, no, maestra No, 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 no Maestra, a usted sabe que a usted le toca Con el hippie con bollero, aquel que aparte Le traje un regalito que votó la gente Mira, amorcito, te regalo esto Que fue lo que la gente votó ¿Y por qué te regalo? No está voto, porque alguien pelea Ahora, desde un distrito especial Tenemos a la sensación ¡El hombre, que habla con su cuerpo! Ay, esto está muy bueno Buenas noches, ¿cómo se llama? Bueno, hablar con el hombre ¿Vos le intenté? ¿Podés hablar con él? Ah, sí, claro, yo hablo, adelante Seguro Ay, ahí falta todo, apareció De nuevo Y... Ay, vos sabés que no le entiendo el asiento, ¿no? Ay, pero vos hablás con tu cuerpo No, 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 maestra Maestra No, maestra Le toca al hippie con bollero esto No, no, no No Resucito Ay, están actuando Qué bueno que es, vos No, no, buenísimo Nuestras voluntades y destinos Como muestran lo contrario Ample Ay, vos sabés que yo prefiero los Nicolo, ¿no? Pero vos no es bastante igual Lo que vos quieras Maestra El hippie con la barita de su mamá Ahora Seguimos con el favorito del papito Nuestro gran campeón Nadie se le puede acercar ¡No, metros, natura, vibra! Y un cargamento de armas Un entrenamiento para matar Pero le dio positivo el hisopado Así que no va a poder participar Y bueno Con el gran campeón eliminado Tuvimos que buscar un participante Con las mismas cualidades que él Por eso Y lo trajimos a él Con ustedes Uno que ora el peregullo Y el otro en la plaza Ramírez Ay, qué bueno ¡Están besando! ¡Bien, bien, bien! ¡Hijos de puta! ¡Han blanco me mintieron! Ya me llamó Rubén Para bailar a pícaro después Hola, qué tal Mi nombre es Cato Y vengo a ganar los Juegos del Hambre Ay, mira cómo se burran Ay, se ríen También se reían de... Ay, ¿qué tal la malgrin Adelante con please? Ay, me llamo gos Adelante con please Cuánta letra pe views ¿Por cómo se reina mía? ¡ crystal 키! Soy el cantante preferido de Carolina Cose Por el plan A, B, C Cato, colocate con sus contrincantes, por favor Ah, son esos de contrincantes Miren las caritas, les voy a cagar Escuchame un poquito, Forlán en pedo Eso está por verse ¿Ah, sí? Sí Miren que vengo de una familia de deportistas de alto rendimiento ¿En serio? Sí, se rinden fácilmente Ah, escuchame una cosa, vas a tener que usar tapabocas para esta batalla Así que le tenés miedo a un simple virus No, le tengo miedo a poniendo, tejía la trompeta fuerte, vosotros Bueno, 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 eh, disculpe a mi Facundo Arana, muñeca brava, perdón Necesitamos protocolo acá, por favor Por favor, por suerte traje alcohol Buena, no te fue colcita, papá No, no, no No, 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 jipi, artesano de caracola, no Alcohol en fe Y también traje látex para todos ¡Epa! ¡Uso pillo en la corda, eh! Bueno, bueno, pero ahora sí Están todos los participantes presentados Una maestra, un cantante, un actor, un bailarín, una doctora, un deportista Y un montón de personajes que se van a morir pronto La historia la eligen ustedes desde su casa Los juegos del arte están iniciando Y que la suerte Este siempre es un árbol Una fiesta que ya va a comenzar Un evento que fue particular La alegría ya no puede esperar Los juegos del hambre Emocion comienza El show televisivo más grande de todo el país ¡Todos! ¡A jugar! Pueden morirse pero héroes serán Nos recordamos por la eternidad Ya se siente una igreja jana Comienza el show Una vez más ¡Emoción continúa en una nueva edición de los juegos del hambre! La gente que sigue la transmisión de en sus casas No se envía mensajes por las redes sociales, Cotter Sí, hay un mensaje que dice ¡Qué lindo el show! Ojalá que empiecen a volar más cabezas Que le saquen las tripitas ¡Sáquen! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo el mensaje que le mandan los competidores! Muy familiares, sobre todo Luego de quedar presentados los tributos Ellos entrenarán para luego destriparse ¡Momento, momento, momento! Acaban de informar por las Bucarachas Parece que se acaban de dar los primeros casos de COVID positivo en el país Pero justo ahora es poco, pero acá lo juro Atención, parece que se habrá una conferencia de prensa desde el Capitolio Puede ser que se suspendan los juegos del hambre Vamos a la conferencia y veremos ¿Se suspenderán los juegos? ¡Buena, buena! ¡Bienvenidas, bienvenidas a la conferencia de prensa nacional! Con ustedes, el vocero presidencial Que no habla El ministro de salud El secretario Álvaro Delgado Y ahora sí Pido un fuerte aplauso Para el gobernador de este Capitolio Nuestro mayor Más allá del fluencer Lloris ¡Aplausos! ¡El ministro! ¡Reabrió el comité de Valle! ¡Bien! Es un día muy feliz para mí Porque por suerte Vino a verme Loli Si le saqué entradas ejecutivas Se la va a pagar la EPU ¡Buenas! 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 Buenas tardes para todos Y para los que están viendo Esto en sus diferentes distritos Hoy 13 de marzo En 2020 Vamos a dar un anuncio muy importante Acá con el ministro Solimar Salinas Es lo mismo Es un pañal Es un pañal barato Hemos Hemos detectado la presencia De COVID-19 En nuestro país Por eso a través del bolsero presidencial Vamos a tomar las primeras medidas Ojo No, mejor lo vos Bueno, muchas gracias Lucho Les vamos a contar a la gente Todo lo que sabemos acerca de este virus Lo más importante para saber Acerca de este virus Es Que es un virus ¿Ok? Es muy importante Después que es un virus muy contagioso Que se puede contagiar Tanto el adulto mayor Que anda por aquí El niño que anda por aquí Y obviamente el adolescente Que se chuponea con de todos Que anda por aquí Entonces, ¿qué pasa con el virus? Comienza a circular Comienza a circular por el maíz Y hoy está el adolescente Ven por 50 dólares A matar a la madre del virus Ah, está No, está con el niño Parten de los niños Atención, señores periodistas Por favor, parten atención Con esto que les voy a decir Porque las personas Algo que sí sabemos de este virus Que las personas Que al día de hoy En este momento Estén en situación De muertas No se contagian de coronavirus Excelente noticia Habilitamos las preguntas De la prensa Buenas noches Acá el observador ¿Qué medidas piensas tomar En esta emergencia sanitaria? Vamos a invitar A un grupo de científicos Para que nos pueda explicar Cómo seguir con esto De la pandemia Muy bien ¿Le van a pagar científicos Y le van a hacer caso En todo lo que les diga? Que se cuente Otro, que se cuente Pregunta ayer Acá para Luis La revista Galería ¿Cómo están sus perros? ¿Cómo te llamas? Juan Martín Tincho ¿Qué vuestra pregunta? Lo que todo el mundo Quiere saber Y nos salimos a preguntar ¡Mire! ¡Mire, Tincho! ¿Mi cachorita? ¿Mi cachorita? Está muy bien Estaré mucho para mucho Porque pasa mucho El tiempo afuera ¿Está la cámara prendida? Gracias El otro día El otro día A mi perrito chiquito Cachorrito Le tiramos un palo Y nos lo devolvió ¿Sabes cómo le cuchimos? ¿Cómo, Luis? Cookie viejo Y como estoy Estoy generoso Le voy a contar una historia Leí un perrito Que yo le daba De comer de la mano Y después Iba, comía De la mano de la vecina Y después El otro vecino Era un palo Que comía de cualquier mano ¿Sabes cómo le cuchimos? ¿Cómo, Luis? Esteban Malenti ¡Sí, Filipe! ¡Pura! ¡Excelente! Seguimos con la siguiente pregunta Sí, aquí A TV Ciudad Señor Presidente ¿Van a suspender Los espectáculos públicos? ¡Sí! 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 Vamos a suspender Todo tipo de espectáculos Que hay en Carnaval Que están de Cuba presentando Y que corten el vino Con Spray, señor Y que estén a partir de la rosa Que me quiera pronta Por el piso Que se le pasa Por la patada menor Y que te invita a la rosa Y que te invita a la nación A Bianchi Perdón ¿Sabes por qué vamos a suspender el carnaval? Porque este virus Es un virus muy letal Es un virus Que puede contagiar a muchísima gente Claro, el coronavirus Sobre el comunismo Acá el diario de Capitón ¿Se sorprenden los Juegos del Hambre entonces? ¿Sabes que no entendí nada de lo que dijo? Creo que fue a Capitón Contribuada No sé No sé Bueno, mire Mire, los Juegos del Hambre No se van a suspender Porque son la alegría de la gente Y acá ahora voy a pasar a decir Más medidas que vamos a tomar Vamos a tomar las primeras medidas Para todas esas maestras Para todas esas docentes Que están preparando la presencialidad Te vamos a decir Que desgraciadamente Van a tener que guardar Toda esa gruma eva Toda esa planticina Esas lentejas Esos fideos Y por esos regalitos tan lindos Del Día de la Madre Que dicen Mami te hicieron buco Y le vamos a pedir Que contraten un plan de datos Con muchísimos llegas Porque le vamos a enchufar a la botija Todo el día Adelante de la computadora ¿Sí? Estas son las primeras medidas Que vamos a tomar Y las medidas para las orquestas Dejáte a romper los huevos 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 Las siguientes medidas Que vamos a tomar Son para la gente Que tenga chacra de eventos Le vamos a pedir Que dispongan De un local amplio Para guardar allí Las esferas lumínicas Refractantes Por un tiempo indeterminado ¿Qué quiere decir con eso? Que se metan las bolas de espejos En el culo Me acampan a Luis De la revista Galería nuevamente Con esto de la pandemia Nos vamos a privar De sacarnos selfies Con ustedes señor presidente Y la Dicho Yo creo Acompáñame A lo mejor se voy a traer Dicho Yo creo Que si todos usamos tapabocas Usamos amor Y libertad responsable Nunca Van a faltar selfies Selfies Y me toquí Enagurar muchos lugares En la tele Y en cualquier lugar Él está Atrabado y bien hermoso Cortando cintas Me está a saludar Con una cámara detrás Como una piscina Me fue a inaugurar Fue de Bermuda y sin remera En todos lados En su puerta En nuestro grupo y liberar Estuvo ahí Yo sé que sí que eres Estuvo ahí Comprando en Magona A las burguesas Jugando en un choco A la quinquera Yo sé que sí que eres Estuvo ahí ¿Quién está ahí? Al carnaval También quería ir Venir a saludarnos Al tablado Sentarse en la platea De abonados Prender la luz Que el tiempo Está ahí Lo cagó Lo vio Clarísimas las palabras del Capitolio No cuidamos entre todos Si nos quedamos en nuestras casas Los juegos del hambre No se suspenden Ahora estamos en una nueva entrevista Y nos encontramos con el mentor ¿Cómo estás mentor? ¿Qué dice? Me contaron que sos un tipo muy optimista ¿Puede ser? Yo soy un tipo positivo Me gusta ver las cosas De lado positivo Mira te cuento una anécdota A fin de año Viene mi primo Alejandro Tiene un accidente Viene el médico Y le dice Mira Alejandro Te vamos a tener que cortar el pie izquierdo Qué terrible noticia Para terminar el año justo Sí, pues yo le digo Mirá las cosas buenas Vas a empezar el año Con el pie derecho Recuerden que los juegos del hambre Son oficiados por la criptomoneda Fernet Tokio Y ahora En el último día de los tributos En su hogar Entraremos al distrito de Cámez y Camilo Para ver cómo se preparan allí ¿Vos sabés que yo no entiendo Cómo la gente mira estos programas Tan morbosos Teniendo programas tan lindos en la tele? Por ejemplo Ese programa periodístico Que tienen Silvester Stallone Y Jorge Bahillo ¿Cuál? Rambo a la cancha O esa serie preciosa De los asesinos De los paquetes de hierbas ¿Cuál? ¿Quién mató a Sara? O la que me gusta más a mí Esa es la de la serie El homosexual Que anda desnudo Mostrando una parte por allá Mostrando su parte por allá ¿Cuál? El Game of Thrones Señoras y señores Que siguen esta transmisión Desde sus casas Nos entraremos en el distrito 12 El distrito de Cámez y Camilo Y veremos cómo se les piden de ellos Para estos juegos del hambre Sueldo bueno Ya escucharon al gobierno Llegó la pandemia De virus chino acá Nada de ayuda a nadie Y libertad responsable ¿Eh? Todos dejó un office Yo no sé qué se hace Lo modernos esto Si yo hace años Que paso todo el tiempo en casa Vos estás desempleado Walter Dale, ayuda a armar la olla Que la gente está desesperada Ya abrimos Che, no puede ser Cada vez hay más gente en esta olla Dicen que aumentó la pobreza ¿Sabías vos? Ah, sí, sí Seremos pobres Que a mi perro le puse Cancún Así cuando lo saco Digo que voy a pasear a Cancún Vecinos, vecinas Arríbense que ya abrimos Bienvenidos a la olla Del distrito 12 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Le van poniendo comida a la olla Y se pueden ir con las casas ¡Qué rico para comer hoy! Ah, y hoy hicimos sushi Sin alga Y sin pescado ¡Eh! Arroz, en definitiva Mire, maestra ¿Qué? Nosotros no queríamos que viniera acá A ayudar a la olla ¿Por qué? No, porque nosotros lo que queríamos En cabinea Es pedirse a la gente Del distrito 12 ¿Entiendes? Eso, Camis Necesitamos que ganes por nosotros Estos juegos del hambre ¡Sí! Bueno, pero siento que ponen Una gran responsabilidad Sobre mis hombros Además, no creo poder hacer esto sola Pero usted no está sola, maestra Pero usted anda con el hippie caña del café de porro Ese que no se... ¡Qué hermosura! La fila, la olla Se parece a los son cruces En lugar de maquillas botadas Todos llevan Un café que dice ¡Crufí! ¡Crufí! ¡Los pobres! ¡Crufí! 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 Miren, maestra Acá lo que pasa es que estamos hablando con la gente del distrito, ¿sabe? Que no tiene sentido si la gente sigue viniendo a comer las ollas populares seguir con este show Hay que parar un poco la mano con esto ¡Tiene razón, eh! Tiene razón que mi serie está comiendo esto Pensá que antes la gente tiraba manteca al techo Y ahora no tiene nada, ¿eh? Por suerte yo se cobre y no tengo manteca Ni tengo piso Bueno ¡Ni tengo techo! ¡Pues, pues, 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 pues! Eso que dice un waltercito me parece divino ¿Qué me parece divino, Camilo? Está diciendo que no tiene techo Por eso mismo ¿Qué acaso no lo ven? ¿Que no se dan cuenta? ¡Waltercito no tiene techo! ¡Nada lo limita! Puede crecer y crecer y puede dar más ¿Por qué? Porque no tiene techo Westercito quizás ahora mismo ¡Soy pobre! ¡Y puede ser más pobre todavía! ¡Panta! ¡Pantánde de ahí hippie comedor de muerto! Bueno, maestra, ¿saben que con la gente de acá del distrito les queremos dar un símbolo para que nos representen en los Juegos del Ampli ustedes dos? Muchas gracias, hermanito de la Tierra, bendición. Se lo vamos a dar a usted sola, maestra, ¿saben? Porque consideramos que ustedes, confiamos en usted y consideramos que puede dar vuelta el sistema desde adentro, ¿saben? Bueno, voy a hacer lo posible. Lo que sí es claro es que no podemos permitir que cada día siga llegando más gente hasta hoya, mientras vemos a los del Capitolio en la Telefélix. Esto tiene que parar y sé que podemos hacerlo. Espero estar a la altura de lo que me piden. Estar cerquita del dolor, de esta cadena otro eslabón, seguir cayendo abrazado a la injusticia. Sabes que el fondo lo alcanzas y sos un número no más, buscas la vuelta y no encontras la salida y te refugias en los afectos para compartir tanto dolor. Anoche vino Fernando, se paró su ocupación, se cayó la construcción y él se fue congelando. Entró a su casa llorando, su esposa vino con él, no lo podían creer. Trabajan sin cesar y de tener un buen pasar, pasaron a no comer. La vergüenza los mató, crujió más fuerte que el hambre. No es fácil ver adelante cuando tu mundo cayó, cuando no hay solución, porque ves al barrio en llamas. No es cuestión de tener ganas. Cuando caes al vacío, cuando se te cuela el frío, cuando en tus manos no hay nada. De afuera es solo una fila de almas que van en pena. Para algunos son ajenas, pero a mí me aniquila. Llega un niño y me liquida. Me hace brotar las venas. La injusticia duele, quema. No puedo quedar callada. Trato de ir angustiada a luchar contra el sistema. ¿Qué es lo que hace más afectos? Para compartir tanto dolor. Por tanta vida, por vivir, por muchos sueños, por seguir. Con la esperanza que florezca un nuevo día. Esta es mi gente, es mi lugar. Queremos la oportunidad de reinventarnos y que vuelva la alegría. Esta es mi gente, es mi lugar. Queremos la oportunidad de reinventarnos y que vuelva la alegría. Queremos la oportunidad de reinventarnos y que vuelva la alegría. Queremos la oportunidad de reinventarnos y que vuelva la alegría. de Cato, el favorito del Capitolio, ¿qué es esto? ¿Vos te estás riegando de mí? No, 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 ¿cómo me voy a reír de mí acá? ¿Te estás riegando, eh? También se reía que mi abuelo, mi abuelo era un marinero experto y sabía, sabía que se iba a hundir el Titanic y gritaba, ¡se va a hundir! ¡Se va a hundir! ¡Se va a hundir! ¿Qué le pasó? Lo echaron del cine. Cato, ¿por qué quieres ganar estos juegos del hambre? Yo quiero ganar estos juegos del hambre para dedicárselos a una exnovia mía que por culpa de ella me empujó a la drogadicción y al alcoholismo. ¿Y qué le vas a decir? ¡Gracias, Shirley! Recuerda que pueden seguir votando por nuestra aplicación. Sí. Sí, ok, ok. Cato, perdón, tenemos que interrumpir la entrevista porque me informan que se dispararon de nuevo los casos de COVID y el gobierno anuncia una nueva conferencia de prensa. ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos a estudiar! ¡Sí! ¡Uh! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas a la conferencia de prensa número 14! Acá estoy, pletónica de alegría con 200 TV, una vez más, junto con el vocero presidencial que no habla, el secretario Álvaro Delgado y no estando al intendente Laura, Laurita Rasco. ¡Aplausos! ¡Buenas noches, buenas noches! Gracias, Barbie, a la gente que votó esto. ¡Fantástico! ¡Buenas noches a todos, compañeros de gabinete, periodistas, televidentes, población plancha que nos ve de su casa! ¡Laura! No se dice plancha. ¡Personas en situación de nieve! ¡Ahorita, dejadme hablar a mí, que por lo menos tengo un cargo! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les quiero contar que acá iba a estar la ministra Susana Reheche, pero desgraciadamente a la londonia bastarda no va a poder ser. Así que, les vamos a contar un montón de medidas. La primera, los populares de la economía no se van a detener, van a seguir funcionando. Los jugos del abro no van a parar porque son la alegría de la gente. Y como prometimos en campaña, señores periodistas, no vamos a subir las tarifas, simplemente las vamos a aumentar. ¿Perdón decir así que a subirlas? Yo dije subirlas. Dijo aumentarlas. Pero no dije subirlas, dije que iban a aumentar un poquitín. Pero aumentar y subir sus sinónimos. ¿Quién dejó pasar a dos sinónimos a la conferencia? ¡Siete, siete, siete, siete! Les recordamos a todos los periodistas que solo pueden entrar a esta conferencia a una vez vacunados o para vacunarse. ¡Que no sea! ¡Que no sea! ¡Yo me voy a vacunar! Estoy harto, harto de la vacuna. Estoy harto de ir a la chamería y pedir 150 de gusarela y que te pregunten, ¿220 está bien? ¡No! ¡150! Estoy harto de las personas que se dieron la tercera con Pfizer porque tengo data que lo que será la tercera con Pfizer se transforman en tenedor. ¿Y eso cómo es posible? ¡Porque quedan cubiertos, señor! ¡Acá! ¡Acá tengo el ejemplo! ¿Lo van a ver? Pfizer murió, señor. No vacunado. ¡Va! ¡Sí, es verdad, Sashi! A la persona que se vacunó se le pega todo. Como a mi vecina que se le pega el pato popero de la bóndola de Tata cada vez que pasa. Y se te pega el guardia de Tata que te sigue el que entraza que te va. No hay que comprarse la vacuna de Tata. Comprar fileo te tirás un pedo pero vuelve buena de Tata. ¡Tata! ¡No te sigue! ¡Tata te sigue! ¡Osashe! ¡Y el pan de Lulia me rompió tanto las pelotas! ¡Osashe, por favor, ¡seguridad! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Es el panchito que lo tocó como padrón! Bueno, bueno, se va a disculpar. Volvemos con esta conferencia. Acá van a Laura del diario El País. ¡Ay, qué lindo diario! ¡Hola, hermoso! Laura, ¿no es verdad que usted es una mujer que se hizo de abajo y de la nada se convirtió en una excelente candidata a nuestra intendencia? ¡Pero! ¡Qué linda pregunta! Objetiva, neutral. Es verdad, yo me hice de abajo, pasé de ser la simple hija de un ex ministro a ser la intendenta alterna e imaginaria de Montella. ¡Hola! 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 Yo no sé si saben que hay un Montevideo olvidado que nadie atiende. ¿Y dónde está ese Montevideo olvidado? ¡Me olvidé! Pero no importa porque cuando sea intendenta modernizaré esta ciudad. Pondremos cargadores de celulares en todas las esquinas de Avenida Italia al sur. ¿Qué avenida es el norte? Ah, yo no me gusta ver si es el norte. Ah, a ver, a ver, a ver, ¿qué es el norte? ¿No? ¿Qué es el norte? Eso ya es canelones, ¿no? Que se encargue oscuro. Disculpe, ¿tiene un cambio interesante para el carnaval? Ah, sí, 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 le haré un refresh al teatro de verano que pasará a llamarse el Summer Arena Laura Raffo. Para vos, José, que lo miras por TV o streaming. Pondremos una media pantalla a leer como escenografía, pero solo con cuatro imágenes fijas porque son muy tarraja para saber cómo funciona. Disculpe, ¿ya hizo el recorrido para comunicar a los carnavaleros? Ah, sí, sí, hice un safari por los barrios, pero no me fue muy bien, la verdad, fui asaltante y me robaron, fui a las cámaras y me patearon, fui a queso magro y se confundieron con Graciela Bianchi, no sé si tendremos los nombres parecidos o qué, fui a Cidanos, ¿qué le pasó? No había nadie este año, Cidano, y ahí me mandaron a los muchachos y cuando llego a los muchachos, la pasé fantástico, podrás creer que en el ensayo estaba Luis, nuestro presidente y me dijo ¡Laupera! Vení, pasada, Laurita, quedate, y ahí me quedé ensayando y acá estoy, ¿eh? Disculpe, otra pregunta, la docente se... Basta con las preguntas, señor, basta de meterse con Laurita porque tiene el vestido de Shuma Lovato, basta, déjate, bájate, por favor, en serio, porque quiere hasta la coronilla, pasada con la coronilla, hasta la barra del Chuy me tiene, por favor. Última pregunta, ¿Cómo van a realizar los Juegos del Hambre con tan bajo presupuesto económico? Disculpame, querido, ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Algún día lo voy a decir todo. Escuchame, querido, como dijo nuestro presita, libertad responsable. Es muy sencillo, te lo paso a explicar. ¿Tambores en una calle? Aglomeración. ¿Camisa, polo y trago en la rampa de Punta del Este? Libertad responsable. ¿Niños en una escuela pública? Aglomeración. ¿Shopin lleno por descuento? Libertad responsable. ¿Teatro, cine, carnaval? Aglomeración. ¿Final de la Copa Libertadores? Libertad responsable. Es simple. ¡Muy bien! 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 Volvemos de la conferencia. Clarísimas las diferencias entre aglomeración y libertad responsable. En definitiva, los juegos de la Ambre se van a morir igual, así que si tienen COVID no nos importa un carajo. Exactamente, querido Hammer, pero ahora vamos a ver en qué son buenos los tributos, ¿verdad? ¿Qué armas se elegirán para la pelea? ¿Eligirán la espada, el martillo, el AK-47 automática? La que no se espera, Koester. Ustedes recuerden que los juegos de la Ambre son auspiciados por la criptomoneda Fernet. Y recuerden que pueden seguir votando las decisiones del espectáculo. Nosotros ya tenemos nuestras votaciones. ¿Sí? Ok. Me informan que ya está todo preparado para el entrenamiento de los juegos de la Ambre. ¿Lograrán los participantes seducir a los patrocinadores del Capitolio? ¿Quién ganará? ¿El actor? ¿El bailarín? ¿La doctora Tora? ¿La tocan de camino? ¿O cualquiera de los otros personajes que tenemos de relleno? Todas las fichas puestas en Cato, el favorito del Capitolio. Atención Hammer, parece que están entrando los tributos. Se viene el entrenamiento. Pero antes, unas palabritas de agradecimiento del Capitolio. Muy bien, vamos a enviar unos saludos desde el Capitolio. Primero que nada, queremos saludar a la gente de Pasión de Carnaval, que es uno de los pocos lugares que mantiene un colorado en su cargo. Queremos saludar a Inés Martínez, que echaron a Tabárez y citaron a Liente López que no sabe con quién pelearse la botija. Por suerte siempre anda Carrasco revoloteando por ahí. Y queremos saludar al señor Petiratti, que es el único jurado de un concurso de talento sin tener talento. Muy bien. Atención. Bueno, ¡Atención! Esto es así. Tienes que mostrarlo, que mejor sepan hacer porque ahí la gente del Capitolio lo pueden patrocinar y pueden ganar los Juegos del Hambre. Ah bueno, yo tengo un talento y es que soy muy buena para cambiarte las luces de los semáforos con la mente. ¿En serio? Sí. Demoro 20, 30 segundos pero las cambio, ¿sabés? Bueno. Camilo, ¿vos sabés que la gente votó que te quiere conocer un poquito más? ¿Puede ser? Sí, cómo no. Hola a todos, buenas noches. Como ya me conocen, me llamo Camilo, y me voy a presentar. Yo no quiero ser como los pobres, compro los pa' que no valen mucho. Con el ángel que yo me presento, se los juro. Todo lo que tengo es tuyo. Guadalajara Camilo, y soy trucha. Muy educativo todo hippie, ¿sabés? ¿sabés hacer alguna otra cosita? Ah, claro. Yo soy buena componiendo canciones. ¿Como esta? Sí. La después vemos. Y yo soy bueno en... Y maestro, respetá las pausas actorales. Ay, a ti también me encantan las pausas. Camilo. ¿Siento que pienso? Reflexión. Es que me hago más inteligente. ¿Y por qué no metes pausa más seguido, hippie, pies descalzos? No, mi amor, tranquilo. Vos sos inteligente. Asintomático, pero sos inteligente. ¡Atención, tributos! ¡A entregar! ¡Vamos! ¡Atención, tributos! 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 Recién llegamos de la playa, discúlpeles. Esperá, Laura, mirá, Laura, soy un tiburón. ¿Un tiburón? Un tiburón blanco. Laura, por suerte, de horas más, no vamos a ir más a surfear a Rocha. ¿Y a dónde vamos a surfear? Tengo el puerto por 60 años, Laura. Con el clavo que me fue al frente amplio. Igual con todas las drogas que estás llegando, para hacer 60 años duro, Laura. Me apreció Marcelo Ordal a traernos, preferí que no. Es el único sindicalista que no respeta un cartel de padres. Y tampoco respeta el 8 de marzo, es tremendo. Buenas. Buenas tardes para todos. Hicimos un conteo, y parece que tengo el cierto como rompé los huecos. Tengo el cierto 45% de población, y la gente me quiere más que dulce de leche. Así que voy a dejar que me hagan cualquier pregunta. Acá para Luis del Diario del País. ¿Tiene algún adelanto de cómo van a ser las vacunas? Qué hermosa pregunta. Parece que has estado en la reunión. Mire, hay vacunas buenas y hay vacunas malas. ¿Y cuál va a traer? Las que se puedan. Claramente. Un dato muy importante para aportar, Luis, es que estamos implementando una agenda de vacunación muy eficaz, muy eficiente, donde usted se anota para vacunarse en Cordón, y le toca vacunarse en San Gregorio de Polanco. De esta forma, de esta forma, fomentamos el turismo interno, ¿verdad? Una pregunta a Luis que votó la gente. ¿Qué opina de las burlas de Carnaval y los comentarios de la droga? ¿Qué opina de los comentarios de la droga? A mí me divierte muchísimo el chiquito este, pichón de Tupamaro. El Russito González. El imitado por ese segundo año que me imita. Va a seguir imitando, men, que creo que va a durar más que algunos ministros de coalición. Pero con el tema de las drogas, como dijo Álvaro Delgado, es una línea muy fina, porque ¿sabe qué? La política y el carnaval son diferentes. En la política es competitiva, pasas mucho tiempo afuera, no ves a tu familia, tu mujer o tu esposo no saben en qué barrio estás, algunos toman droga y otros toman alcohol. En cambio, ¿en carnaval? ¡Qué casualidad! ¡Somos iguales! ¿Por qué no me gusta? Los docentes están muy enojados y piensan tomar medidas de lucha. ¿Qué opinan al respecto? Disculpame, querido. ¿Cómo era tu nombre? Juan Carlos. Acompáñame abajo del agua un segundo, Luis. ¡Oh! Mira, querido, ya hemos iniciado un diálogo con los docentes, pero les vamos a pedir por favor que se calmen, ¿verdad? A los profesores de geografía, que se ubiquen. A los profesores de historia, que no nos vengan con cosas del pasado. A los profesores de teatro, que no nos vengan a hacer una escena. Y a los de música, sonaron. ¡Excelente, Laura, estamos por terminar esta conferencia! ¡No! ¿No? ¡No! Antes, quiero agradecerles a los verdaderos protagonistas de esta pandemia. Que estuvieran en la primera línea, en la primera línea de riesgo, que son los periodistas. Allí, que vamos a hacer selfie con TikTok. ¡Ay, levanté el brazo izquierdo y la cagué! ¡Ah, Luis! Bien, les decimos a todos que nos vamos a ver la final de los Juegos del Hambre, que parece que está picante, picante. Los esperamos a todos con unos choricitos, unos vaikiris. ¡Ni en pedo, Juan Carlos! Volvemos de la conferencia y ya vamos llegando al final de estos Juegos del Hambre. Sí, pero antes estamos con el Mentor. ¿Alguna anécdota de diciones pasadas de los Juegos del Hambre? No, me acuerdo más bien de tributos, ¿viste? Me acuerdo, por ejemplo, de aquel tributo que murió con muchas imágenes en su mente. ¡Era un soñador! No, le partieron una fotocopiadora en la cabeza, ¿podrán ver? O aquel otro tributo pobre que murió por algo que pasa una vez cada tanto. Una enfermedad rara. No, un 4-94, borra, Santa Lucía. ¡Qué bien! No, y después me acuerdo el tributo caníbal. Que se comió el tartamudo. ¿Qué le pasó? No, lo está repitiendo todavía. Está horrible. Bueno, llegó el momento. El gran show de Sánchez y Quién Pueda. La gente luchando por sobrevivir. Y el Capitolio mirándolo por televisión. El espectáculo de la vida o la muerte. Desde la comodidad de su living. Atención, en este momento los tributos se van a dirigir a las plataformas que lo llevan a la arena. Y ahora, gracias a la extraordinaria tecnología, vamos a poder escuchar qué piensan los participantes. ¿Qué están pensando en este momento? ¡Vamos! Ay, no era joda, ¿eh? Nos vamos a matar entre todos. Ay, no te puedo creer que me están dando una servici en este momento. Me voy a mover un poquito como para disimular. Si compro servos para nerviosos, ¿puedo tomar unos mates tranqui? ¿Qué hace, Catriz? Él es un entrenamiento truco ancestral. Me mira, me está amigando. Me veo, me veo, me veo. Debe ser un entrenamiento para impresionarme. Hoy hace lo mismo. Ay, no te puedo creer, Cato también se vea. Ay, mi amorcito está bailando una de mis canciones. Seguramente quiera tararear su cabeza para despejarse. La voy a ayudar. ¿Y ahora quiere que me ponga rosa? ¿Vale, si le haga? Camilo. ¿Pero qué hace, Camilo, que me cabecea? ¿En qué estará pensando? ¿Qué cara de preocupado que tiene? Si se me cae un guato, ni cae un vaquero. ¿Me queda un chichoni? Camilo. Mi amorcito me mira. Debo tener el bigote de florijos. Mejor me lo tapo. ¿Me está tirando un beso? Es un beso de despedida. ¿Pienso a matarme? ¿Pienso a traicionarme? No voy a llorar, ¿eh? No voy a llorar. No, 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 no. Ahora, conciencia, a ver. Que el bigote me lo dijo. Y ya no me amas nunca. Quiero llorar. Ricardo, tiranio. Todo y ahora. Todo y ahora. Debe ser porque se separaron Mario Vargas y Blanca Rodríguez. La grieta llegó el amor. Frente al frente no puede estar con una blanca. Atención, tributos. A pelear. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Esperen! Bueno, uno a uno. La gente votó que se enfrenten. El bailarín versus Katniss. Mira qué beso de una familia de bailarines, ¿eh? Dale. Escúchame. Quiero sentir tu cuerpo justito al día. No, 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 no. No me quieres. No, 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 no. No, 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 no. Quiero sentir tu cuerpo justito al día. Le di un banderazo imaginario. Uy, es un amor. Te felicito. Te felicito. Sí, después. Te felicito, Katniss. Pero a una que quiero enfrentar a ti. ¿Cómo dijo un poeta contemporáneo? Ay, no. Ay, no, 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 no. Salabá, salabá. Ay, provechito. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Nosotros también tenemos códigos. Pero comí la cuarentena, vaya. A, B, C, T, E. De todas partes viene sangre y coraje. para salvar su pueblo lo que los orienta a la encina que te crees pero si nos gustaría que todo el teatro de verano lo pueda hacer Hacemos A, B, C, D, si hay algún ticnésico que se joda, ¿estamos? El precioso que te crees Esperen, tranquilos, tranquilas porque él tiene elegante y nosotros tenemos a ELEGUANTE Ya, mirá, el guante que te crees ¿Ya aprendiste el abecedario? Ahora vamos a prender los dedos de la mano Y dice así Pulgar, índice mayor, anular, MEÑIQUÉ MEÑIQUÉ Y te digo algo, esta canción está de más, porque esta canción tiene guantes Muy heavy, muy heavy, muy heavy Dice lo que pude, mi amor Más no puedo ¿Qué le pasa? Tecladista Elegante dramático Un poco y ahora Elegante dramático ¡Esta vez! Ya se me deja todo Perdón, perdón ¿Es una impresión? Es un felpudo Le pones hueca y te limpias los pies pantalones Muy bien, ahí está, vean los metrosexuales, todo bien de los hombres, vean, 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 va a peligro de extinción esto. ¿Sabes qué? Le voy a hacer caso a mi vecino. Sé que me vas a matar, pero la culpa, la culpa no es tuya. ¡Me cago el chiste, la puta madre! ¡La culpa! ¡La culpa es de él! ¡Ay, Carlos, mira todo el mundo, me hecha mañana de cuatro! ¡Vamos arriba, Ruso! No lo mira nadie ese programa, no sé si te gusta. Ya van a llamar a 0900 y todos a Inglaterra, ¡acá la plata! ¡Es para ver! Tengo que quebrar, soy un actor, la Pachamama me sigue, escribiré el mapá parodismo. ¡Mapá! ¡En este momento! ¡Caclis, voy a estar muy cerca de convertirse en campeón en la semana de Tadacato! ¡Vamos, Caclis! ¡El Capitolio te lo pide! Dale, maestra, cortale la lengua, si no nos vamos al turismo, dale. No puedo matarte. No quiero matarte. Porque si te mato, gano. Y si gano, lo único que hago es alimentar a los huevos del hambre. Y yo vine acá, para romper al sistema desde adentro. Pero creo que no voy a poder sola. ¡Mi amorcito! ¡La madre que lo matió! Y yo te voy a ayudar. Si, si. Yo te voy a ayudar. ¿Y sabe cómo te voy a ayudar? Como decía, creo que no voy a poder sola. Además, cuando sentimos que ya no nos queda más nada, siempre hay gente dispuesta alrededor para ayudar. Creo que la lucha no es contra los tributos. La lucha es contra el sistema. Si lo deseamos, vamos, que difíciles voy. La resistencia es causa del pasado y del presente su razón. Algo que alcanzar y poder luchar, nunca abandonar sin mirar atrás. Por todo lo que hay adentro, que está esa fuerza. El dolor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. El triunfo es final. El levantar es final. Si no nos damos, tenemos más. Para que vivir no hay lugar. No te podés quedar, esperando siempre tu suerte. Ni... 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 Sumando fuerza no se andora. No hay tiempo para imp croplar. Ser creadores de nuestro destino Solo hay que soportar Tengo que alcanzar y poder luchar Nunca más tardar y ganar caso Con todo el nuestro, lo que ya ven Buscar de su fuerza Todo comienza si nos rebelamos Hace dos años Bajábamos por esa escalera Nos abrazábamos, gritábamos, reíamos Y siempre con esa promesa que nunca fue La promesa de volver Y le iba a decir que por un año Esa promesa no la íbamos a cumplir Ningún conjunto la iba a cumplir Pero estamos acá Nuevamente abrió el telón Pero falta, falta gente Faltan algunos abrazos, algunas miradas Que lamentablemente el tiempo Desafresuró la partida Cuando bajemos Va a faltar Cuando prendamos la radio Los comentarios de esa voz inconfundible Diciéndonos como lo fue La burda compañera Cantará versos en sus letras La maravilla de un legado Botará el tambor Para que nunca nos olvidemos de él Y en la platea Faltarán los gritos De un loco De un loco Apasionado Enloqueciéndose hinchada Viremos Abre luz en el crecí A shot A shot La delito de aire La Ito Nerida La Ito Los miles Los miles Los miles En los niños En este momento En markets El debate En este momento En este momento En el debate En el debate ¡Todo is quelques images! ¡Com愛os! ¡Comолн México ese humor! ¡ComTransacts seems the rhyme! ¡Simons com Solskja Spike! ¡Está bien muchachos! ¡Está bien! Estaremos muy bien ¡Estaremos jugando bien Virginia! ¡itte de vita! ¡Escuchosas veces! ¡Así estamos! ¡Cabeza en cabeza! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Pero siempre van a estar Si lo recordamos siempre Siempre van a estar Hay que resistir Hay que resistir al olvido Hay que resistir al imposible Porque la vida Que puedo maravilloso llamar ruida Se trata de eso De resistir Para volver a empezar Y mientras todos estemos acá Ellos nunca van a morir Van a estar acá y acá Gracias Gracias a cada uno Y a cada una Porque Ahora se habla mucho De nosotros Pero no tengo duda Que esta fiesta Pues es Y será la máxima fiesta Que tiene Uruguay Que sea el carnaval Que es momento Y ahora se habla mucho Que es momento Hay que resistir al olvido Y si lo recordamos Te pasa mal, el camino no termina más Solo vos sabés que te hace avanzar, ¿por qué pelear? Sin sufrirlo más, resurgir e impulsar a tus ganas Siempre podés resistir Vas a intentar una vez más Es otra vez revivir Y ir a luchar por lo que amás Vamos a mirar a los ojos de tu viejo Un amigo y un proyecto Un amor, una pasión, una salvación ¡Vamos, chile! Vas a vivir, vas a vivir Siempre avanzas Vas, vas, vas A luchar, ya no vas Solo en el pozo no te quedamos que intentar subir Vas a intentar una vez más Siempre podés revivir Siempre podés revivir Y ir a luchar por lo que amás Los hijos con sus cuentos Navarra los recuerdos Es un amor, una pasión, una salvación Siempre podés resistir Y ir a luchar por lo que amás Y ir a luchar por lo que amás Y ir a luchar por lo que amás Y la noche en que nos despedimos, no lo sabíamos Los inviernos, tiempo eterno Y sin tu risa, tu abrazo, con las lunas pasados Y a todos, la aurora, contando, la aurora Hoy solo quiero decirte que, cada momento que imaginé Encontrarte, poder verte y abrazarte para siempre Hoy solo quiero decirte que, tu mirada extraña de tanto Nada nos va a separar Encuentro, el sol, el amor Encuentro, todo el sol La nuestra, una historia para siempre Hoy solo quiero decirte que, cada momento que imaginé Encontrarte, poder verte y abrazarte para siempre Hoy solo quiero decirte que, cada momento que imaginé Hoy solo quiero decirte que, cada momento que imaginé Encuentro, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol La nuestra, una historia para siempre ¡Siempre! ¡Muchos! Y ahora el espectáculo de Chile Tuavas, nunca nunca se da Encuentro, el sol y el sol Cantandona, senhora Cantandona ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo que ha salido? Sao,母